Bueno, aquí estamos en la cima de la montaña de donde estaba el waterfall y seguimos subiendo. Es un paisaje muy bonito y la verdad que es a punta de gradas, así que estoy llegando un poquito cansada. Pero vale la pena el paseo, es muy bonito. Allá a lo lejos está mi esposo, estamos haciendo una caminata. Y aquí el perrito hermoso. Ok amor, seguimos hasta allá. Bonita vista, ¿cierto? Muy bien. Póngaselas. Miren qué cambio. O sea, subimos y ahora vamos a descender. Y por donde estamos descendiendo ya se ve más oscuro por la vegetación. Es un paseo muy bonito. Hay dos caminos. No sé si será el angosto y el ancho. Pero cogimos uno de los dos caminos que nos va a llevar a la punta de la cascada. Mira, mira. Amor, aquí vamos a salir a otro lado. Recordar el camino, sí, para no perdernos. Vamos hasta allá, hasta ese punto y nos devolvemos porque ya está tarde y no me quiero quedar por aquí. Qué bonito, Antonio. Ay, por ahí no puedo pasar, wey. Es por acá. 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 Mira, allá hay un señor Allá hay un señor A ver, ¿qué? Sí, igual Yo creo, bueno chicos, le cuento pues Que subimos a lo alto Buscando la cascada La punta donde estuvimos De lo más alto y la verdad Que no la encontramos Y toda la gente Sube a buscar y yo no sé No la encontramos, volvimos a descender Y seguimos en la búsqueda Porque es muy bonita La caída de la cascada Bueno chicos La verdad que les cuento Que a la final encontramos Pero no hay acceso De la parte de arriba Por donde cae la cascada Porque no hay acceso Porque es peligroso Porque Muchas personas pues pueden venir A quitarse la vida Y así que por eso Nos dijo un señor Que no hay acceso Para ir hasta allá Nos mostraron solamente la ruta Para ir para allá Pero no se puede subir Así que nos quedamos Con esas ganas de ver De dónde nacía La cascada que nos tomamos La foto abajo Pero anyway Pero anyway Valió la pena el paseo Estoy muy contenta De haber conocido Esta área Y Y chevere Es parte del paseo Así que Los invito a todos Los que quieran venir Aquí a Prestatin Que vengan a ver Las waterfalls De Prestatin Ok mi vida Wait Voy a pausar esto Mira aquí es donde Está la caída principal De la cascada Pero como dice ahí No dejan de entrar Porque es peligroso Para las personas Que vienen a visitar Bueno chicos y chicas Espero les guste el video De la naturaleza De las waterfalls O como se llama en español Las cascadas De aquí de Prestatin En el norte De Gales Inglaterra Si les gustó Denle un like Y ahí estamos Para seguirles Mostrando Partes De este bello país Que se encuentra En la naturaleza También Bueno Ese es el final De este video Y como les dije Anteriormente Espero les haya gustado Y vamos a seguir Conociendo más Vamos a Rai Ahora A ver que se ve Por ahí en Rai Hasta la próxima Un beso para todos Bye bye